¿Usted cura decir la verdad? ¿Su dato completo de qué nacionalidad tiene? Ibanes. ¿Cuántos años? ¿Cuál es su presión? ¿Cuál es su presión? Gracias. 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 La pregunta es si usted tiene conocimiento, estuvo allí en un hecho que me dio ocurrido en fecha el 18 de septiembre del 2010, entre las 19 y 19.30 horas aproximadamente, sobre la avenida en la vía pública, avenida Carlos Antonio López, en las inmediaciones del Hotel Panorama y Edificio Boros del Robo.